Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del mal carácter. Sí, exactamente. Así es como a veces nos etiquetan o a veces así nosotros describimos a una persona en lo que se refiere a su personalidad, a su comportamiento. Decimos exactamente eso, que tiene mal carácter o que tenemos mal carácter. Y luego, pues, justificamos, ¿no?, determinados comportamientos. Oímos oímos o nos oímos a nosotros mismos cuando utilizamos expresiones de tales como son cosas de su personalidad. Él es así. O con la edad que tiene la persona, pues, ya no puede cambiar. O bien decimos, es que yo soy así. Bueno, todo esto es cierto, ¿no? Pero más bien son posturas cómodas para ahorrarse el esfuerzo de cambiar el mal carácter. ¿Se justifica? Se da por hecho de que de los demás hacia nosotros, si es que nosotros somos los que tenemos el mal carácter, debe haber tolerancia, debe haber paciencia. Deben soportarnos. Bueno, así pensamos cuando tenemos mal carácter. Que así soy y qué. Pero sí. Es una comodidad que buscamos. Una postura, ¿no? Que no queremos hacer cambios. Nos queremos ahorrar el esfuerzo, la fatiga de cambiar de carácter. Pero bueno, las cosas no nos van bien cuando tenemos mal carácter. Tenemos dificultad para relacionarnos. Sí, por supuesto, estamos esperando que todos tengan un alto nivel de tolerancia. No es así, pues, cada quien trae sus propios problemas, ¿no? Sus propias dificultades a resolver. Su ritmo de trabajo, ¿no? O bien, pues, son selectivos. ¿Cómo nos vamos quedando? Pues, al margen, fuera. No entramos. Y cuando se trata de las relaciones con los maestros, las personas cercanas, la pareja, pues, sí, hay grandes dificultades. No se diga si somos personas de negocio, de comercio, ¿no? Definitivamente nos espera una falla que puede reflejarse en la economía de nuestro propio establecimiento o bien de nuestra familia. Es ahí cuando decimos, bueno, soy así. Y lo triste de todo es que muchas veces concluimos en decir, soy el resultado de mis decisiones, de mi carácter. Lo que veo en escasez, en dificultad, en problemas, fueron provocados porque me negué al cambio, hacer mejoras, ¿no? Sencillamente dije, pues, así soy. El que quiera que esté conmigo y el que no, pues, que transite, ¿no? Pero, pues, ya vemos que no hay nadie a quien decirle eso. Ya marcharon. A veces hace tiempo, ¿no? Y luego cuando ya está uno en una edad en que requiere muchísima ayuda, apoyo, compañía y demás, pues nadie se va a sentir con esa obligación moral porque recibieron maltrato, desdenes. Si exactamente no se está avanzando, entonces, pues, definitivamente el sitio ya no es arriba, es abajo. No es conveniente. Porque se puede trabajar, fíjense. Sí hay situaciones en las cuales, pues, la persona se siente desmotivada, se siente depresiva, se siente enferma. Pero habrá que considerar que eso, en relación con los demás, finalmente, no es culpa de los que nos rodean. Generalmente son las decisiones que tomamos, los alimentos que consumimos, ¿no? Los hábitos que nos permitimos que habiten en nuestro cuerpo siendo incorrectos en nuestra vida. Entonces, pues, más bien tenemos que hacer alianzas, ¿no? Porque la vida a veces es difícil, ¿no? Les cuesta arriba. Necesitamos respiro, necesitamos palabras de aliento, palabras motivantes. Continuar un rato mientras agarra uno el impulso. Pero, pues, de esta manera, con el mal carácter, definitivamente, no vamos a obtener. Más que indiferencia y cosas así, ¿no? Por el estilo que, ¿para qué las describo? Bueno, vamos a ver cómo se hace el carácter para ver cómo podemos nosotros bien encaminarlo para que no sea considerado un mal carácter. Claro, lo consideramos mal carácter por los resultados. Buen carácter, pues, entendemos que la persona es respetada, estimada, amada, admirada. Se le da reconocimiento por el esfuerzo que hizo de haber logrado construir en sí mismo un buen carácter. Cosa contraria con lo que estamos hoy platicando, ¿no? De mal carácter. Sí, podemos comprender a la persona exactamente, pero nos cuesta trabajo la relación. Terminamos agotados, cansados, ¿no? O bien, si somos los del mal carácter, los demás terminan dándose por vencidos de cualquier intento. de continuar en la relación. Hay que ver el temperamento, ¿no? También. Porque es difícil definir por qué somos así o de otra manera. Es decir, por qué somos envidiosos o tolerantes o caprichosos o coléricos o bien paranoicos o bien obsesivos. Eso en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, pues, sí tenemos que hacer un análisis del por qué. claro, la persona es un resultado de una confluencia de fuerzas y de circunstancias. Tiene que ver algo en la carga genética, aunque no es una sentencia, siempre lo menciono. Tiene que ver con las relaciones con las figuras más influyentes en nuestra existencia, en nuestra vida. Nuestros padres, el entorno donde hemos vivido, la ciudad, la cultura que adquirimos, que respiramos e incluso los profesores que tuvimos, así como nuestras amistades, la familia, bueno, bastantes cosas con las cuales vamos conviviendo, vamos caminando, vamos avanzando, van a generar un carácter de acuerdo como ya hemos administrado esa experiencia de vida. Nos van, como se dice hoy, configurando como somos a esa parte genética que es como la herencia de la personalidad, pero que todavía no se sabe identificar, la llamamos temperamento. El resto, factores culturales, relaciones, emociones, son responsables del carácter. En definitiva, somos el resultado de nuestro temperamento y de nuestro carácter, la forma en que nos fuimos formando o permitiendo formar. El temperamento, bueno, es inamovible. Ahora, vamos al carácter, ese sí es posible su modificación, porque el carácter es como la señal de identidad, una manifestación de cómo somos cada uno de nosotros. Y este proceso se va dando, ¿no? Pero activamente. O sea, tenemos influencia. Tiene que ver como cada persona elabora de diferentes maneras una misma realidad, una misma vivencia. Por ejemplo, los hermanos gemelos tienen la misma carga genética, ¿no? Como siempre están juntos, viven, y más, los visten juntos, ¿verdad? O sea, los visten con el mismo estilo o color de la prenda. Se ve bien, es agradable, ¿no? Entonces podemos decir que incluso visten igual. Mismos padres, mismos parientes, mismos amigos, pero sin embargo, todos sabemos que ellos tienen comportamientos diferentes, aunque estén como copias, ¿no? Uno del otro. Entonces el carácter aquí podemos determinar que representa la originalidad de cada uno de nosotros. O sea, el carácter es lo que hace que yo sea diferente, que usted sea diferente y que seamos irrepetibles. ¿qué sería el carácter finalmente, ¿no? Puede ser el carácter de lo que hacemos cuando nadie nos está mirando, cuando no tenemos que quedar bien en sociedad, no tenemos que mostrar cierta hipocresía, cierta diplomacia. Esa es nuestra esencia, ¿no? Cuando nadie nos está mirando lo que hacemos, lo que hemos conseguido en nuestra conducta, en nuestra personalidad, pues eso es, ¿no? Es importante, ¿no? Saber que podemos modificar nuestro carácter. Claro, cambiando un poco el entorno, ¿no? Cambiando los amigos que pues ya vimos que si no son productivos, positivos, sino a veces nos encontramos con personas a las cuales queremos ayudar, ¿no? Pero bueno, cuesta trabajo porque ya están con un carácter diferente, un carácter que puede ser de apatía, un carácter depresivo que sabemos que las emociones muchas de las veces pues son, digamos, entre comillas contagiosas. Tenemos que hacer cambio, ¿no? De ambientes y es muy hostil pues tendríamos que exactamente estar en otra parte. Los tipos de actividad si es que estamos en desacuerdo con la que hemos elegido pues también tenemos que hacer lo mismo. Hacer cambios para que las experiencias que se van pues absorbiendo, viendo en nuestro alrededor pues sean unas experiencias que sean constructivas. Igual, trabajar en eso nosotros. de esta manera vamos a tener un avance pues muy significativo. Nuestra salud también, buscar que siempre nos mantengamos en buenas circunstancias, en un estado saludable. Empezamos desde temprano, ¿no? Generando nuestro carácter. Pero igual desde temprano se puede trabajar. Por eso la gente o los padres siempre nos están mencionando que hay una buena educación con nosotros, que es nuestra herencia. Muy cierto, ¿no? Finalmente es algo que nos va a apoyar, a defender en la vida, ¿no? la formación. También nos alejan de las malas amistades, ¿no? Por lo mismo porque hay una influencia en nuestro carácter. Son experiencias de vida, si las experiencias que maneja otra persona y no las convida o no las muestra como correctas, pues también nos afectan. Vamos a describir algún tipo de carácter para ver como en qué encuadramos, ¿no? No es porque sea una sentencia, sino por lo que tenemos que hacer ahora para hacer modificaciones más edificantes, ¿no? Más correctas para que igual se disfrute más de la filosofía de la vida, ¿no? Menos enemistades, menos enemigos, menos contradicciones, menos problemas. Vale la pena, ¿eh? Intentar. Carácter nervioso. Es una persona que cambia continuamente de intereses y de ocupación. Es inestable. Su voluntad es frágil, es débil. No tiene nada que ver con su comportamiento, puede ser muy cariñoso, muy sociable. En sí, pues es extrovertido. Hay un carácter sentimental, de timidez, de inseguridad. Claro, es muy reflexivo. Pero esas personas buscan aislamiento, soledad. Le cuesta trabajo adaptarse a las nuevas cosas, ¿no? Hay un carácter que es colérico. se caracteriza por sus arrebatos, se deja llevar por la primera impresión, es poco constante. Abandona actividades cuando sospecha de algún peligro. Bueno, puede ser real o puede estar fantaseando, ¿no? Eso es importante reconocerlo. Simplemente, pues es una justificación, un pretexto. Hay carácter apasionado, claro. Personas muy dedicadas a su trabajo. Le gusta prepararse, estudiar. Siempre está ocupado, ¿no? Pero positivamente. Hay otro que le llamamos sanguíneo. Es una persona igual, muy dedicada a su trabajo. ¿Verdad? Muy cerebral. A veces da la sensación de que es una persona fría, ¿no? Sin sentimientos. Pero no. Es trabajador. Curioso. Se adapta bien a cualquier ambiente. Hay carácter flemático, reposado, tranquilo, ordenado. No trabaja en equipo, no le gusta. Se lleva bien con todos, es metódico. El carácter amorjo, así se llama, perezoso, despilfarrador, impuntual, carece de entusiasmo. Claro, es sociable, es extrovertido, pero aplaza mucho las tareas, es muy desordenado. El apático, ¿verdad? Es depresivo, es pasivo, tiene poca iniciativa. Se enferma, ¿no? Por lo mismo, es apático. ¿Verdad? Pereza. Está poco interesado en actividades cotidianas, le da igual. Bueno, pues entonces, independientemente de eso, vamos a reconocer el mal carácter, no por su clasificación, la estoy diciendo para que nos demos una idea, ¿no? pero tenemos que ver cuáles son los síntomas, ¿no? Los signos, como nos guiamos mucho la herbolaria, la medicina tradicional, de una vez por lo que siente la persona, por lo que se le nota, se ve, pues con eso vamos haciendo las fórmulas, porque así es como se fincan las acciones terapéuticas. es muy irritable la persona de mal carácter. No duerme mucho, duerme poco, habla bastante rápido, no permite que se le interrumpa, se pone agresivo. Por ejemplo, tiene un mal juicio, porque a veces pues gasta mucho, le gustan las apuestas, maneja muy rápido, ¿verdad? Sin ser necesario, claro, empieza a buscar molestar a otro, echándole luces encima o cruzándoles en frente o diciendo malas palabras o además los obscenos cuando, no sé, siente que le ganan el carril. Esta persona pues es fácil que tenga una personalidad de adicción a drogas. Y así nos vamos dando cuenta, ¿no? Físicamente pues hay problemas digestivos, tiene dificultad para pensar, concentrarse, recordar la toma de decisión, bueno, hay mayor consumo de alcohol, de cigarrillos y también de uso de medicamentos, recetados o no, ¿eh? Pero le gusta mucho consumir también medicamentos. Tiene pensamientos funestos, suicidio o de agresión a extremos ya sin control. Bueno, todo esto es lo que tiene el carácter ya llamado y denominado quizás malamente, pero pues para designarlo tenemos que utilizar alguna palabra, mal carácter. bueno, vamos a hacer corte y besarnos. Bien, pues vamos a platicar entonces más acerca de cómo resolver, ¿no? Porque realmente pues tenemos que atender. a veces nos nace ya esa intención de dejar ese camino de así nos observa, ¿no? Como prepotentes, como enojones, malhumorados. Bueno, ya basta, ¿no? Decimos, vamos a buscar cómo solucionar porque nos está afectando en nuestra salud, en la manera en que estamos proyectando nuestra vida. Generalmente nos afecta nuestra digestión, ¿no? Nos enojamos. Sí, porque la persona que tiene mal carácter, aparte de que hace enojar a los demás o los molesta o no sé, los incomoda, vamos a ponerle más sencillo. Pues la misma persona se enferma, le duele su cuerpo, ¿no? Los problemas de digestión a veces son con una gastritis muy fuerte, muy intensa. La persona pues se siente adolorida de todo su cuerpo. No duerme bien, está con ese tipo de pensamientos desordenados, caóticos, decimos laberínticos. O sea, no tiene claridad de pensamiento. No se puede concentrar. se siente en sus emociones con los sentimientos de inutilidad o de culpa persistente, claro, explosivo, pero después la persona desde luego tiene sus sentimientos correctos, nada más que no los deja aflorar, los deja ahí ocultos, ¿no? pero sí tiene sus sentimientos después de que sucede algún tipo de acción de molestia hacia otros, pues siente que tiene la culpa, ¿no? Entonces ahí está su sentimiento de culpa persistente. Está inquieto por lo mismo, ¿no? Está ahí muy irritable, tiene pedida de energía porque pues esos tipos de pensamientos caóticos, es sentimiento de culpa, es sentimiento de inutilidad, pues le va desgastando, consume energía eso, ¿eh? Entonces pues se siente muy fatigado, te siente cansado, agotado, es lo que tenemos que corregir, ¿no? Ese tipo de sensación de que uno pues está siendo digamos despreciado, ignorado, por los demás, si nos cuesta trabajo, ¿no? Captar que tenemos que hacer una muy buena relación con todos, se necesita de todos, sin duda, ¿eh? De todos. Y al primero que agredimos, curiosamente en la vida, cuando juega la mala trastada, de que de él primero vamos a necesitar. Bueno, llega el momento del fastidio, ¿no? Ya basta. Y entonces buscamos nuestros tratamientos que sean efectivos, ¿no? Porque a veces pues tenemos alteración nerviosa, porque eso de enojarse con facilidad pues es que está uno alterado, no está uno tranquilo. Tenemos que buscar estar primero en esa situación, ¿no? de equilibrio, de paz, de calma, para poder tomar decisiones más acertadas, ¿no? Tener un buen nivel de tolerancia y de sufrimiento que es lo que buscamos. y vamos a buscar nuestras plantas que nos relajen, que nos saquen de la depresión. Necesitamos plantas que fluyan en nuestro organismo haciendo que nos sintamos bien, ¿no? confortables, cómodos, a gusto. Y hay tratamientos, ¿no? Que además pues van a resolver el aspecto de salud, porque si, cuando la persona es corajuda, digamos, que tiene mal carácter, pues está mal de su hígado, de su vesícula, tiene dolor, molestias continuas, ¿no? No se siente que los alimentos le estén generando beneficio, o sea, que no le hacen provecho. Claro, pues siempre está incómodo, está inflamado con gases, eso es definitivamente cerrar el círculo vicioso, en donde también su estado de salud le incomoda tanto que está con mal carácter, ¿no? Mal carácter. Bueno, vamos a resolverlo. Vamos a escuchar a Maximo que está con nosotros, que nos comente acerca de alguna solución, de alguna planta que nos traiga beneficio para esto y para otras cosas. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Ahora lo digo, gracias por la invitación, hablemos de los interesantes beneficios para nuestra salud que obtendremos al combinar una planta medicinal como es el bechú y de la fenilanina que recordemos es un aminoácido esencial que no es producido por nuestro organismo. Pues bien, vamos a promover la eliminación, el exceso de sustancias no deseadas en el organismo, los desechos nitrogenados del metabolismo y otras sustancias tóxicas esto gracias a que va a aumentar la micción a lo que nos da como referencia que también esta planta medicinal el bechú es una planta con propiedades diuréticas y va a ayudar a mantener las vías urinarias y los riñones en perfecto estado los va a mantener limpios y va a mejorar su función evitando algunas posibles inflamaciones del sistema urinario haciendo uso del bechú logremos combatir afecciones como la cistitis y la prostatitis que esta última es una inflamación de la próstata a causa de alguna infección o trastorno del sistema inmunológico por lo que va a ser de extrema utilidad para desinflamar la próstata y en los casos de uretritis pues donde se inflama precisamente la uretra a causa de bacterias y hongos pues esta increíble planta cuenta con propiedades antisépticas que son capaces de eliminar estos organismos ajenos al cuerpo el bechú tiene la capacidad para beneficiar el sistema circulatorio por lo que nos va a ayudar a combatir los problemas de várices que finalmente son venas tortuosas y dilatadas que aparecen porque existe un aumento de la presión sanguínea dentro de las venas vamos a combatir la hipertensión arterial con esta planta es muy importante tratar esta afección porque en algunos casos pues la hipertensión no presenta síntomas y si no nos percatamos con tiempo de que sufrimos esta clase de afección pues se puede complicar incluso hasta el grado de derivar en una enfermedad cardíaca el bechuzo usa para estimular el apetito y combatir los problemas de desorden digestivo tiene propiedades antiespasmódicas capaces de aliviar o calmar los espasmos es carminativo lo cual quiere decir que va a favorecer la disminución de que en el cuerpo se formen gases y con ello va a disminuir la cantidad de flatulencias cólicos incluso los retorcijones en el vientre pero hablemos también de la fenilanina que es un aminoácido esencial que forma parte de la estructura de los tejidos y de las células del organismo esto debido a que en conjunto con otros aminoácidos se encarga de sintetizar las proteínas de nuestro organismo este aminoácido nos va a ayudar a que reparemos las células del cuerpo además de ser un componente esencial en los tejidos corporales por lo que el consumo de la fenilanina tiene varios beneficios para nuestra salud este es un aminoácido muy importante para que se formen neurotransmisores que son biomoléculas que permiten la neurotransmisión esto quiere decir pues sencillamente que va a haber una transmisión de información desde una neurona hacia otra siendo por esto capaz de mejorar la memoria aumentar nuestra capacidad mental incluso mejorar nuestro humor porque si es que somos de esas personas que con facilidad llegan a perder el control o sencillamente nos cuesta mantener equilibrados emocionalmente hablando claro la fenilanina tiene la capacidad de aumentar los niveles de endorfinas en el cerebro que son sustancias que tienen un efecto analgésico natural llegando a reducir incluso el dolor y las molestias crónicas pues la fenilanina es utilizada en tratamientos antidepresivos ya que mejora la sensación de bienestar gracias al incremento de las endorfinas pues entonces como consecuencia nosotros entendemos que les brinda una sensación de plenitud a las personas ya no buscan llenar ningún vacío porque ya son plenamente felices y una de las sustancias de esta aminoácida esencial en nuestro organismo pues es de bloquear también cierto tipo de enzimas entre las que destacan enzimas que se maturicen con mayor lentitud y en ocasiones cuando existe un aumento de enzimas pues se previene disminuye el ritmo en el que se degradan algunas hormonas en neurotransmisores opioides como es el caso de la dopamina pues que nos va a ayudar a detener los procesos neurodegenerativos la fenilene también se recomienda pues para que nuestra memoria se vea beneficiada y nos podamos dar cuenta de que tenemos nosotros una falta de memoria clara es cuando no podemos recordar las cosas con exactitud o sencillamente nos cuesta seguir instrucciones porque nos perdemos en el camino no sabemos seguirlas nos desconcentramos la fenilene va a mejorar las funciones psicomotrices y nos va a ayudar a que las conexiones de nuestro sistema nervioso central sean más funcionales y así nosotros logremos un desarrollo global como indebidos adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí a su disposición bien recordamos que si usted necesita alguna fórmula pues llámenos elaboramos su fórmula con gusto pero para que llegue pronto inicie también pronto un tratamiento pues si nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula así ya más fácil nos contactamos y usted inicia su tratamiento sin esperar más nuestra nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en la página para que usted la visualice y otras más también las puede ver incluso desde ahí puede usted reenviar a una amistad que no tenga fórmulas a un familiar o un conocido se la puede reenviar para que ya tenga una o bien puede usted adquirir sus productos en la tienda en línea su fórmula puede adquirir directamente en la tienda en línea y pues puede recibirla pronto en su casa no tiene que salir el flete es gratuito envío no cuesta o puede mandar a otra persona a cualquier parte de la república una fórmula sin problemas muy rápido bien entonces también puede comunicarse a través de twitter arroba la bosca bajo del ángel o bien por facebook también puede comunicarse el ángel de tu salud de méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienden ixtapalapa calle enrique corona número 14 calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida hermita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 centro de asesoría hervoral y en xochimilco avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle coctemoc a dos cuadros de la estación del tren ligero estación xochimilco a dos cuadros del mercado principal allá en xochimilco teléfono para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la merced en la ciudad de méxico en la merced centro de asesoría volaria en el año de circunulación número 1016 interior 2 con la merced barbuena a cuadra y media del metro estación merced anotamos el número telefónico 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en zumpango en el estado de méxico tienda autorizada en plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mil y josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el kiosco no cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiende en el centro cultural termes esto es en la ciudad de méxico área de cautemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma en la planta baja frente al área de alimentos de la acción cautemo entre poli y guaymas centro cultural termes a una de la estación del metro estación cautemo anotamos el número telefónico 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 en la ciudad de méxico también el paradero del metro zapata avenida universidad número 790 sotano 1 local 13 paradero del metro zapata cadena santa cruz atoyaco teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula para las personas que están trabajando ¿no? construye un buen carácter pero que pues actualmente experimentan irritabilidad extrema la persona habla muy rápido son muy impulsivos hacen incluso viajes espontáneos sin considerar las consecuencias su juicio es pues muy difícil de entender porque hacen gastos excesivos les gustan les gustan las apuestas manejan rápido bueno también tienen episodios de tristeza ¿no? de llanto de culpa no disfrutan de actividades que antes disfrutaban aumentan de peso o bien bajan de peso porque pues tienen alteraciones del apetito tienen insomnio o bien tal vez demasiado también a veces sucede ¿no? faltan de energía se cansan mucho están fatigados claro por lo mismo ¿no? de pronto pues experimentan sentimientos de inutilidad dificultad para pensar concentrarse recordar tomar decisiones todo eso pasa bueno vamos a hacer la fórmula realizamos lo siguiente nuevamente azares cidro salvia de bolita damiana de guerrero alcarabea romero nuevamente azares cidro salvia de bolita damiana de guerrero alcarabea romero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua o diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos bechuco fenilalanina gaba aspartato con complejo B polen de flores nuevamente bechuco fenilalanina gaba aspartato con complejo B polen de flores de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional suplemento para fortalecer el sistema inmune primero también para fortalecer el sistema digestivo el sistema nervioso sistema patobiliar utilizamos lo siguiente elixir de artemisilina elixir con artemisilina la clave es 1822 clave 1822 no se lo olviden vamos a tomar un vasito dosificador en la mañana y otro antes de acostarnos vasito dosificador también dos veces al día uno en la mañana y uno antes de acostarnos diariamente esa es la fórmula completa vamos al corte revisamos bien continuamos vamos a dar fórmulas verbales a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar vamos a contestar sus llamadas iniciamos buenos días con quien hablo con Lucía doctor bien a tus horas dime en que te ayudo la fórmula es para mi esposo bueno ¿qué edad tiene él? él tiene 71 años es a 56 y mide 1 85 ¿qué le sucede? él es diabético ya le falla el oído izquierdo todo es del izquierdo y luego el ojo izquierdo tampoco ya no ve y tiene una herida el pie izquierdo igual la parte de abajo y el estómago sí una llaga el estómago es el que ¿qué más? un día está bien otro día está mal y lleva como un mes que tiene diarrea ¿qué más? pues ahorita es lo principal la diarrea que no se le quita ya lleva mucho tiempo bueno pues vamos a empezar con eso sí por favorcito doctor y muchísimas gracias por atender mi llamada claro que sí no lo hago con mucho gusto encantado de ayudarte claro que sí bueno entonces vamos a empezar haciendo la fórmula adecuada y correcta entonces buscamos las primeras hierbas vamos a montarlo entonces hojas de guayabo luego gurma mercadela mirra gomosa malvavisco también zempasúchil ya está entonces hojas de guayabo gurma mercadela mirra gomosa malvavisco zempasúchil flor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento cápsulas anotamos entonces utilizamos arcilla verde utilizamos licopeno también glutamina con coral y utilizamos rosa mosqueta entonces fue así arcilla verde licopeno glutamina con coral rosa mosqueta una cápsula de cada uno se toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días hablo para ver un caso de mi esposo se llama jose guadalupe lira si como te llamas otra vez por favor arminda pacheco bueno eres para tu esposo que edad tiene él él tiene 48 si cuánto pesa cuánto pesa 68 kilos si y su estatura 169 169 qué le sucede él le diagnosticaron Parkinson sí hace cinco años y hace dos años le pusieron un neuroestimulador sí luego este pues supuestamente era para que tomara menos medicamento pero todo esto le ha traído más consecuencias tiene de lo que es el lado derecho donde le presentó el problema del Parkinson y un dolor insoportable lo que es el brazo y el pie que se le engarrota sí y este y pues si son dolores muy fuertes y aparte también tiene problemas de los pulmones le habían diagnosticado EPOC pero ya le han le han estado haciendo revisiones pero pues quedaron le mandarle a hacer una biopsia para ver realmente cuál era el problema que tienen los pulmones sí pues principalmente son esas sus enfermedades bueno vamos a hacer la formulación utilizamos lo siguiente utilizamos Teotomy Barça Model Perú Bretónica Baraima Damiana de San Luis Tamarindo Malabar eso es lo que vamos a ocupar entonces voy a mencionarlo otra vez Teotomy Barça Model Perú Bretónica Baraima Damiana de San Luis Tamarindo Malabar ahora vamos a utilizar suplementos ahora vamos a utilizar suplementos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos licopeno utilizamos pava utilizamos omega 3 bacalao y salmón vienen juntos aceites de omega 3 bacalao y salmón ginseng del brasil ginseng del brasil fue lo siguiente entonces licopeno pava licopeno entonces pava correcto y luego aceites de omega 3 bacalao y salmón y la higiencia de brasil una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte pues bien estamos platicando entonces de cómo atender debidamente una situación en donde la persona pues se encuentra en sus nervios pues con mucho desgaste ¿no? tal es así de que la persona pues siempre está fatigada malhumorada molesta tiene mal carácter decimos podemos utilizar plantas tónicas plantas que van a fortalecer el sistema nervioso que van a relajar a la persona va a sentirse más estimulada más motivada porque vamos a utilizar plantas tonificantes igual va a poder dormir más a gusto ¿no? para que su estado nervioso no esté tan alterado ¿sí? porque cualquier cosa le saca de equilibrio a la persona por lo mismo de que sus nervios están a veces con mucho desgaste decimos ¿no? entre comillas entonces pues su tendencia es muy baja ¿no? nula de a tiro ¿no? nula pero vamos a utilizar las plantas para fortalecernos bien vamos a utilizar entonces nuestras plantas y vamos a ir adelante ya nos damos gracias por su atención gracias por su compañía Maximino muchas gracias por tu participación gracias Rodrigo me despido con una frase de Ronaldo da Vinci quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para alzar la voz hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por ver el ángel de tu salud gracias por ver el ángel de tu salud gracias por ver el ángel de tu salud gracias